Buenas noches, lo último de noticias está en Tocóa, Colón. Nuestro corresponsal Héctor Madrid con la información. Héctor, buenas noches. En efecto, el licenciado Melgarre le han quitado la vida a la pastora Jacqueline Sarmiento, quien era la pastora de la iglesia de Filadelfia, del caserío La Sabana, en la comunidad de Chacalapa, municipio de Trujillo, departamento de Colón. Según datos preliminares, un individuo llegó armado con un machete, intentó abusar de una menor de 13 años. La pastora trató de defenderla, pero con tan mala suerte que el individuo sacuoso, filó su machete y la mató de varios machetazos casi al instante. La pastora tenía un menor de dos años y también resultó herido. Luego de este hecho, llegó la policía de Ilanga, que está muy cerca del lugar en donde ocurrieron los hechos, intentó capturar a la persona que había cometido este delito. Este salió huyendo y la policía aparentemente le disparó muriendo al instante, cerca de una gasolinera. El fallecido solo se conoce con el sobrenombre de Moncho. En la comunidad dicen que se llamaba Ramón. Esto ocurrió en la aldea de Chacalapa, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, cuando le han quitado la vida a una pastora evangélica y el supuesto asesino también murió a manos de la policía. Lo que tengo en el Tocó, departamento de Colón, con usted nuevamente del estudio, licenciado. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias Héctor Madrid por la información. Bueno, con ese reporte de Héctor, ya son 58 mujeres, hasta hoy, 1 de abril, que han muerto de forma violenta. 394 mujeres murieron de forma violenta en 2023. Hasta hoy, 1 de abril, el reporte oficial es de 58 mujeres que han muerto de manera violenta en Honduras, es decir, en lo que va de este año, entre enero, febrero, marzo, en tres meses. En tres meses, 58 mujeres han muerto de forma violenta. Vamos al oriente del país con Kenia Cáceres, nuestra corresponsal en Danlí. Una mujer apuñala a su pareja tras discutir porque regresó con sus amigos de la playa y no la llevó. Kenia, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar y a todo el teleauditorio de noticieros hoy mismo. Pues este es un caso que ha sido considerado como insólito, pero que sí ocurrió. Déjeme decirle que en este caso la fémina apuñaló a su pareja, donde le incestó dos puñaladas en diversas partes del cuerpo. Esto debido a una discusión que tuvieron luego de que él regresara de la playa y no la llevara. Ella responde al nombre de Tuyapa del Carmen Martínez Vázquez, de 20 años de edad, quien le incirió dos puñaladas a su pareja, Julio Antonio Rodríguez. Déjeme decirle que ya por parte de la policía fue capturada y presentada también ante el Ministerio Público. Vamos a escuchar al abogado Saíde Espinal. Sí, el Ministerio Público de Dan Lí ha presentado un formal requerimiento fiscal este día en contra de la ciudadana Suyapa del Carmen Martínez Vázquez, a quien se le ha acusado ante los juzgados de Dan Lí por el delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada en perjuicio de su compañero de hogar, el señor Luis Antonio Castillo Rodríguez. Este hecho ocurrió en el barrio El Calmerlo de esta ciudad de Dan Lí y la persona ofendida recibió dos heridas por arma blanca. Se encuentra en este momento recibiendo asistencia médica y la persona que ha sido acusada por el Ministerio Público se encuentra recluida allá en el centro penal de esta ciudad de Dan Lí. Déjeme decirle al licenciado Melgar que en este caso ya la pareja sentimental de esta mujer se encuentra estable en el hospital Gabriel Alvarado pero uno de los datos también que nos compartió el coordinador de fiscales es que esta mujer llamó a su pareja. En este caso al parecer ellos vivían separados y lo llamó a su casa de habitación. Cuando él llegó lo abrazó y luego pues sin mediar palabras fue cuando le infirió la primera puñalada. Cuando él trata de salir corriendo le da la segunda puñalada a la altura de la espalda y es la suegra de este quien interviene y a él pues prácticamente es quien le debe la vida. Es lo que nosotros le podemos informar desde la zona oriental en cámaras de Lilian Zúñiga si no tiene más preguntas. Kenia, claro, un par de cosas sobre ese tema. O sea que la suegra, la mamá de su yapa le salvó la vida a Luis. Así es licenciado Melgar. Esto fue ya extra micrófono. Claro. Que nos detalló el coordinador de fiscales según el relato de lo que ellos pudieron recabar de viva voz de la víctima. Sí. Y si estaban separados, ¿cuál era el enojo de ella? ¿De por qué Luis se había ido con sus amigos a la playa si estaban separados? Bueno, al parecer es que ellos eran pareja, pero generalmente en algunos hogares son de tu casita, la mía. Él vivía en su casa y la muchacha pues también en la de ella con la mamá. Ellos tienen un menor. Ah, ¿tiene un hijo? Entonces ella te molestó porque el joven antes del incidente estuvo posteando varias fotografías donde andaba en la playa. Tienen un hijo ellos, Luis y su yapa. Sí, tienen un bebé. ¿El bebé está con su yapa? Sí, con su yapa. El bebé vive con su madre. Pero ellos, ¿cada quien vive en su casa? Cada quien vive en su casa. Y ella se molestó porque él se fue a la playa con unos amigos. Así es. Por eso dice él que comenzó la discusión, porque ella le llamó y cuando de repente ellos se encontraban en el sector de la pila, que fue de donde ella agarró el cuchillo y cuando le infirió la primera apuñalada. Pero imagínese lo que usted cuenta, que me imagino que es parte de la versión de la policía, es que ella, su yapa, llama a Luis para que llegue a la casa y lo abraza y cuando lo abraza lo apuñala. Así es. Eso lo contó él a los fiscales de viva voz como relato. El testimonio de Luis. Porque querían saber si era cierto. Bueno, qué tremendo. Gracias a Dios que Luis logró salir de esto con vida, quiero decir, y gracias a la suegra que le salvó la vida, es decir, la mamá de su yapa. Ahí la que lleva a perder todas es su yapa, evidentemente, ¿verdad? Así es, ya él se encuentra estable de acuerdo a las informaciones verificadas por noticieros hoy mismo, a través del coordinador de fiscales muy anuente, donde él nos detalla que el joven se encuentra estable. ¿Y su yapa tiene 20 años? 20 años de edad. ¿Y Luis? Ese dato no lo tenía el fiscal, por eso no lo compartió. Pero anda en un promedio de unos 25 a 26 años. Por mucho, por mucho, por mucho, por mucho. Imagínese a esta muchacha a los 20 años ya, de lo que es capaz de hacer. ¿No tenía algún antecedente de violencia, de algún antecedente penal su yapa, no? Bueno, lo que compartió el fiscal, que no tenía ningún antecedente por el tema de violencia. Ella ya quedó irrecluida en el centro penal de Danlí. Imagínese, un arranque de celos fue ese, ¿verdad? Así es, mire, son esos casos de insólitos, pues, hasta lo que puede llevar la enojura en una persona. Así es, así es. Son esas reacciones así, irreflexivas, ¿verdad? Impulsivas, ¿verdad? Bueno, gracias. Qué suerte que no pasó a más. Como le decía, las de perder las lleva su yapa. Gracias, Nelly, por la información. Bueno, retornamos con usted, entonces, a estudios principales. Kenia, gracias. Gracias, Kenia Cáceres, por la información en Danlí. Vamos ahora con Ronald Medina, en Roatán. Rescatan con vida a un turista francés que estaba perdido dentro de una cueva en Utila. Ronald. Bueno, gracias, televidentes de hoy mismo. Licenciado Elgardo Melgar, desde Roatán, informándoles, pues, con una noticia positiva que fue encontrado, pues, el turista de origen francés que prácticamente llevaba más de 16 horas perdido desde el día de ayer en la tarde hasta el día de hoy fue encontrado por parte de las autoridades de la naval, también COPECO y lo que es Cruz Roja. Escuchemos las palabras de la teniente Fran Di Bautista. La Fuerza Naval, en conjunto con otras instituciones como ser COPECO, Cruz Roja, y nosotros, como Fuerza Naval, trabajamos en conjunto para llevar a cabo esta operación y así, de manera en conjunta y rápida, encontrar a esta persona que, realizando actividades recreativas, pues, había ocurrido este incidente y, pues, gracias a Dios, terminamos de manera exitosa dicha operación. Bueno, muy importante, gran trabajo por parte de la Fuerza Naval. Las entidades, tanto como COPECO, Cruz Roja, que estuvieron presentes ahí prácticamente desde ayer en la tarde, pues, para poder lograr, pues, este importante hallazgo de esta persona que era muy importante. Sí, desde que reportaron la incidencia, todas las instituciones trabajamos en conjunto sin parar para dar a llevar a cabo dicha operación y finalizarla con éxitos. Bueno, en efecto, compañeros, en los estudios, licenciado Elgardo Mergar, gracias a Dios, esta persona de origen francés fue encontrado por parte de las autoridades. Escuchábamos, pues, que se le brindó las primeras atenciones en el lugar para poderle salvar, pues, que se encontrara bien de vida y eso es lo importante, pues, que se encuentra bien de salud estable, se maneja por parte de las autoridades. Nosotros, desde Rotatán, volvemos a los estudios, compañeros, de hoy mismo. Muy bien, muchas gracias, Ronald Medina, nuestro corresponsal en Islas de la Bahía. Vamos ahora en directo en la ceiba, ahí está Gustavo Bustillo. Gustavo, ¿qué tal de Semana Santa? Hola, hola, licenciado Elgardo Mergar, como siempre es un placer saludarle. Muy bien, o sea, mucho movimiento, licenciado, mucha fiesta, ¿no? Acá en la ceiba la vida nocturna y las playas estuvieron a tope, principalmente después, licenciado, que pasó el frente frío. Muy bien, sí, el frente frío creo que fue jueves y viernes, ¿verdad? Jueves, viernes y sábado, ¿o no? Sí, ya el viernes ya permitió de manera paulatina, ¿no?, que las condiciones climáticas cambiaran y es así que la gente salió en masa, lo que es el sábado también y a finalizar el domingo las playas estaban incluso en horas de la noche todavía y me apunto porque, como tuve fin de semana libre, estuve hasta como eso de las nueve de la noche disfrutando en la playa, licenciado. Muy bien, pero no estuvo usted en un pleito ahí, ¿verdad?, que salió en redes sociales, ¿no? Ah, no, que eso fue en tela, ¿verdad? Sí, tela, tela tuvo un repunte de estos casos virales, licenciado, de estos peleas callejeras, podríamos decir, porque se dan en plena vía pública y también en algunos establecimientos de bebidas alcohólicas, obviamente ya producto de cuando las personas ya se pasan precisamente de copas, entonces, tela fue el escenario esta vez de estos pleitos y que fueron virales. Ahora cualquiera lo hace más famoso a uno precisamente por una situación de estas. Mejor hay que evitar andar en esas andadas mejor, ¿verdad, Gustavo? Así es, definitivamente, licenciado Ricardo Melgar, siempre uno perfil bajo, perfil bajo, disfrutando con su círculo social muy, pero muy cercano, ¿verdad?, en casa, es lo mejor, ahí nadie definitivamente lo que pasa en casa ahí se queda, como dicen, los trapos sucios se lavan en casa. Muy bien, muy bien, buen consejo, Gustavo. Bueno, en alerta a las autoridades sanitarias ahí en la ceiba por el incremento de casos de dengue. Así es, licenciado Ricardo Melgar, ya pasó Semana Santa, ahora el dengue va a la carga, no da tregua el zancudo transmisor precisamente de esta enfermedad, y es así que las autoridades, licenciado, hay preocupación, han reportado un repunte de estos casos. Escuchemos. Desde la Comisión de Salud de la Corporación Municipal y como médico del Hospital General Atlántida, estamos muy preocupados por este repunte que hay del dengue en lo que es la ciudad, hemos visto lo que son los diferentes avances que se han tenido y los trabajos en conjunto de la Mesa Intersectorial de Salud que se ha hecho para poder erradicar los criaderos de zancudo, pero que sin la ayuda de la población no lo vamos a poder realizar y eso es importante sumar esfuerzos y poder darle lo que es la prioridad a este tema del dengue. Muy bien, licenciado Ricardo Melgar, era el doctor Jerry Sabio, bueno, por la preocupación precisamente por el repunte de casos de dengue. Finalizo con esto, las autoridades constantemente realizan operativos para combatir esta enfermedad y el zancudo, precisamente en el sector oeste de la ciudad de la Seba, que es donde más casos se dan. Con usted al estudio, un gusto saludarle. Gracias, Gustavo Bustillo. Bueno, Dorina nos ha preparado ahí, nos tiene listo el video que trascendió en redes sociales de un pleito que hubo en la noche en alguno de estos lugares, o fue en el día, o no en pleno, en plena luz del día. Bueno, los muchachos siempre, ¿verdad? Los muchachos siempre haciendo de las suyas. Y eso que estaba la presencia policial ahí, a metros de donde fue este pleito. Vamos ahora con Alexis Gutiérrez. Alexis Gutiérrez está en Santa Bárbara, como usted sabe, y al igual que en la Seba hay preocupación, y no solo en la Seba, a nivel nacional, ya la Organización Mundial de la Salud está alertando sobre este tema del dengue, que tómalo con mucha seriedad, y esto no excluye clase social, esto no excluye clase social, esto no excluye situación económica, si usted se descuida, el dengue lo puede llevar a la muerte. Ojo con esto. Y están aumentando los casos a nivel nacional. Así nos lo reporta Alexis de Santa Bárbara. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, es un gusto saludarle. Quiero comentarle que hay preocupación en las autoridades del Hospital Santa Bárbara Integrado, esto debido a que en los últimos días han aumentado los casos de dengue en la población. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros hoy mismo a la doctora Francia Paz, directora del Hospital Santa Bárbara Integrado. Sí, en este mes de marzo los casos de dengue incrementaron aquí en nuestro hospital. Tuvimos 60 pacientes atendidos en tanto la consulta externa como en la emergencia, de los cuales 21 fueron hospitalizados porque presentaron dengue con signos de alarma, por lo cual requerían ser manejados dentro de nuestro hospital, tanto en el servicio de pediatría como en salas de hospitalización de adultos. Eso nos preocupa porque estamos viendo que se nos están incrementando muy rápido los casos de dengue y en la Semana Santa también tuvimos pacientes hospitalizados en la sala de pediatría, cinco pacientes de pediatría hospitalizados. Ya fueron dados de alta, gracias a Dios, están estables y ahorita tenemos una paciente en sala de mujeres hospitalizada con diagnóstico de dengue. Bien, licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde el departamento de Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales de Noticieros hoy mismo en Tegucigalpa. Muy bien, muchas gracias Alexis Gutiérrez por la información desde Santa Bárbara, aquí en la capital. Médicos recomiendan declarar epidemia por dengue, ojo con esto. Ya el doctor Carlos Sumaña, reconocido por ustedes a nivel nacional, diputado por el PSH, lo ha venido advirtiendo desde el año pasado. Pide declarar epidemia por dengue por masivos contagios en el país. Sobre la capital se están registrando más de 200 casos semanalmente. El jefe de la región metropolitana dijo que la mayor infestación de Sancudo se concentra en nueve barrios y colonias del distrito central. Alrededor de 200, 210 en las últimas cuatro semanas, pero sí hemos detectado en el histórico de los últimos dos años que hay un corredor endémico específico desde el sector de Los Pinos, Villanueva, Lato de Medio, Kennedy, sector de Soyapa, las colonias alrededor de la colonia San Miguel, por ejemplo, 21 de octubre, el Manchen y el reparto. Ese cinturón es donde mayor concentración ha habido de casos de dengue en los últimos dos años. El ex subsecretario de Salud, Roberto Consenza, sugirió declarar una epidemia porque si no se trata a tiempo, muchas personas corren el riesgo de morir. Se ha elevado lo que son estas cifras de pacientes con dengue, donde en los hospitales a diario se están diagnosticando un promedio de seis a ocho pacientes con dengue y que sabemos que si no se trata a tiempo esta enfermedad, son muchas las personas que pueden fallecer en el país. Los centros de salud como hospitales públicos están reportando casos diarios de dengue. El doctor Tito Alvarado pidió no automedicarse porque la deshidratación lleva a la muerte. A una población, a una determinada familia que ocurre un caso de esto, que acuda lo más pronto posible y que haga una prevención secundaria como le llamamos los médicos, que es prevenir la muerte. En los últimos días, la Organización Panamericana de la Salud pronosticó una epidemia de grandes proporciones de dengue para mayo en América Latina, donde ya se registraron más de 3.5 millones de casos y más de mil muertes. Para Noticieros, hoy mismo les informó Adalid Hernández. Esto es Lo Último en Noticias. Lo Último en Noticias. El secretario de Seguridad, don Gustavo Sánchez Velásquez, anuncia a través de sus redes sociales, informa a través de sus redes sociales que la Policía Nacional y el Ministerio Público, atendiendo orden del juzgado con jurisdicción nacional en crimen organizado, se detuvo a tres exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas por suponer los responsables del delito de cómplices en tráfico de influencias, Ricardo Rodríguez, Santiago Reyes y Karen Martínez. Banco Cuscatlán recibe calificación crediticia de A.A. Banco Cuscatlán, Honduras logra una mejora en su calificación crediticia de parte de la Agencia de Clasificación de Riesgo Pacific Credit Rating por su estabilidad y fortaleza financiera, llevando su calificación de riesgo de A.A.A.A. estable. La Agencia de Clasificación de Riesgo Pacific Credit Rating, conocida por sus siglas PCR, otorgó a Banco Cuscatlán, Honduras, la calificación crediticia de A.A. con perspectiva estable, colocándolo como una institución financiera de muy alta capacidad de pago de sus obligaciones, reflejando estabilidad y solidez financiera. La calificación crediticia de A.A. recibida por Banco Cuscatlán, Honduras, se fundamenta en el modelo de negocio del banco, enfocado principalmente en la evolución positiva en el segmento de créditos, consumo y en el crecimiento de su cartera de créditos, acompañado de una disminución significativa en los índices de morosidad y a la estabilidad observada en sus niveles de solvencia. PCR, o sea, Pacific Credit Rating, destaca las sinergias del banco con el grupo regional y la implementación de las estrategias en el mercado de Honduras, apalancándose sobre el soporte y la experiencia de su principal accionista. Este resultado impulsa a Banco Cuscatlán, Honduras, en su visión de crear valor de forma responsable para sus clientes y el país. En incremento los incendios forestales a nivel departamental, así nos dice desde Gracia en la Empira, Carlos Horto. Licenciado Melgar, le saludo a esta hora de la noche desde el departamento de la Empira. Bueno, y es que con cifras nada positivas en materia ambiental. Y es que según los ambientalistas en este departamento del occidente del país, los incendios forestales tienen consecuencias fatales. Registran incrementos como también devastaciones, así lo manifiesta el técnico ambientalista del Instituto de Conservación Forestal, Franklin García, a quien presenciamos. Ahorita registrados como tal en la plataforma oficial que tenemos del SIGMOF, tenemos un total de 18 incendios forestales que se han visto afectados a 771 hectáreas. Mencionarles, verdad, que no hemos contabilizado dos incendios que se han dado en el municipio de Belén y que aún no han sido subidos a la plataforma y lógicamente esto nos va a subir un poquito el área afectada, verdad. Entonces, pero hasta ahorita tenemos 771 hectáreas afectadas. Solo para mencionarles, en esta Semana Santa hemos tenido hasta cinco incendios en el mismo día, donde el apoyo de las cuadrillas que tenemos se ve insuficiente, verdad, debido a esta cantidad de incendios, porque no se dan en un solo sitio, sino que se dan en diferentes municipios. Por ejemplo, el viernes pasado teníamos dos incendios en La Iguala, teníamos dos en Belén, uno en Gracias y teníamos el otro en San Manuel por la zona del Petativo. Entonces, no nos damos abasto, verdad, y es un trabajo bastante duro, verdad, de que se requiere bastante esfuerzo físico donde se pierden miles de calorías, verdad, y en estos incendios, verdad, que se dan en esta zona muy caliente. En el departamento de Lempira, en la incidencia de incendios forestales, son los municipios de La Iguala y de Belén los más afectados. Se agrega a estas estadísticas que ha compartido el ambientalista. Desde Gracias Lempira, a esta hora de la noche, el licenciado Melgar es nuestro contacto informativo. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Carlos Orto, en Gracias Lempira. Bueno, acaba de ocurrir hace unos minutos, Salvador Narrala, todavía designado presidencial, ha renunciado al cargo de designado presidencial y anuncia que volverá a buscar la presidencia. ¿Por qué digo que es actual designado presidencial, a pesar de que esta tarde anunció que renunciaba? Bueno, porque el Congreso Nacional tiene que aceptarle la renuncia. Si el Congreso Nacional no le acepta la renuncia, seguirá siendo designado presidencial, le guste o no le guste, quiera o no quiera. Así están las cosas. Escuchémoslo. En mi condición de designado a la presidencia de la República, electo en la fórmula presidencial que compartí con usted, la designada de Adores Gutiérrez y el designado Renato Florentino, en los próximos días y siguiendo el procedimiento correspondiente, presentaré ante el Congreso Nacional de la República, mi formal e irrevocable renuncia al cargo de designado presidencial para el periodo 2022-2026. Coherente con mis acciones desde que ingresé a la política, la presentación de mi renuncia se ampara en lo dispuesto en el numeral 12, artículo 205 de la Constitución de la República y en armonía con los tratados internacionales ratificados por Honduras, puntualmente con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre las causas que justifican mi renuncia se encuentra precisamente lo descrito en la instrucción especial SEP de fecha 22 de marzo del año 2024, con la cual se garantiza el respeto de la función pública y simultáneamente el respeto en el ejercicio de los derechos políticos de quienes aspiren a cargos de elección popular de cara al ciclo electoral del 2025, tal cual es mi caso particular. Pues en este momento públicamente manifiesto ante el pueblo de Honduras que aspiraré a la presidencia de la República para el periodo 2026-2030. Por lo expuesto, por lo expuesto, además de comunicar que estaré presentando mi renuncia ante el Congreso Nacional de la República, eleva usted la interposición de sus buenos oficios para que la bancada del Partido Libertad y Refundación Libre en el Congreso Nacional haga eco de sus instrucciones para que se garanticen los derechos políticos de los aspirantes a cargo de elección popular, dándole el trámite al que corresponde y por supuesto votando a favor su bancada, respetando el debido proceso constitucional. Sin más que agregar, solo me resta agradecer a los millones de hondureños que confiaron en mí para ser su representante en el Poder Ejecutivo con miras a solucionar los profundos problemas de la nación. Pedro Barquero nos acompaña unos minutos, es asesor de Salvador Narrala. Don Pedro Barquero, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de hoy mismo. Gracias, igualmente. Don Pedro, dice Salvador Narrala que en los próximos días presentará su renuncia. En los próximos días es mañana martes, miércoles, jueves, la próxima semana. Todo depende, Edgardo, del apoyo que recibamos de las diferentes bancadas del Congreso Nacional. Nosotros ya estamos desde hace algunos días haciendo los acercamientos con los diputados de las diferentes bancadas para precisamente pedir el apoyo y que sea aprobada en una sesión de Congreso la renuncia de Salvador. Para que la renuncia de Salvador sea efectiva, tiene que haber una votación en el Congreso y tiene que ser aprobado con mayoría simple, o sea, 65 votos. Una vez que nosotros tengamos ya la manifiesta intención de por lo menos 65 diputados, si fuera mañana, mañana mismo se pone la renuncia para que esta misma semana se le diera trámite correspondiente. Hoy, 1 de abril, a las 7.05 minutos, más o menos, como dijo usted, la manifiesta intención de votar a favor de aceptar esta renuncia, ¿cuántos diputados tiene? Ya casi tenemos los 65, pero todavía nos hacen falta. Hace falta poco, pero ya estamos avanzando. Este esfuerzo lo empezamos prácticamente en Semana Santa y por eso fue que ha sido un poco complicado porque en Semana Santa, pues obviamente los diputados están fuera de Tegucigalpa, pero hicimos acercamientos telefónicos, nos reunimos con los que se pudo y esta semana pues continuamos las reuniones. Hoy hubieron reuniones y acercamientos y todo el resto de la semana todavía hay más reuniones y acercamientos. Nosotros lo que esperamos, Edgardo, es que los diputados realmente apoyen la democracia de este país porque no debería de recibir un obstáculo ningún hondureño que quiera aspirar a la presidencia de la República, como es el caso de Salvador. Salvador tiene la legítima intención de alcanzar la presidencia y obviamente tiene que pasar por esa renuncia del Congreso. Así es que nuevamente lo que esperamos es que los diputados apoyen la democracia de este país y que permitan que libremente Salvador y cualquier ciudadano que quiera pueda aspirar a la presidencia. Y aparte de todos esos argumentos, también está el argumento político. Desde el punto de vista libre, al libre le conviene que Nerala sea candidato presidencial. Bueno, esa es otra ventaja de poner la renuncia ahorita con suficiente tiempo porque estamos lo suficientemente largo de las elecciones como para que sea difícil hacer cálculos políticos. Ahorita va a ser bien difícil que puedan hacer un cálculo político para poder llegar a una conclusión política de si aceptar o no la renuncia de Salvador. Me refiero a que son cosas como ocurrió en el gobierno anterior, o sea que una oposición dividida, entonces el voto de la oposición se diluye en esos tres, cuatro candidatos presidenciales y gana el que tiene el control, gana el que tiene el partido unificado a su alrededor. Así es. Entonces, por ejemplo, si libre tiene su candidata o su candidato porque van a ir elecciones internas primarias en marzo del próximo año, porque tienen varios candidatos, tendría en la oposición al candidato del partido nacional o candidata del partido nacional porque hay una señora que se lanzó también ya de precandidata, entonces tendría el candidato del partido nacional, tendría a Salvador Narrala y tendría eventualmente un candidato o candidata del partido liberal y los que aparezcan, ¿verdad? Sí, de acuerdo, siempre al oficialismo le conviene tener uno... Claro, aquí y en cualquier parte, ¿verdad? Eso es normal, ¿verdad? Eso es normal. Así es. Y yo no creo que debería haber ningún inconveniente por parte del Congreso ni de los diputados de ponerle trabajo a Salvador Narrala ni a ninguna persona que tenga todo su derecho, que esté en todos sus cabales para poder participar en política. Eso es lo que nosotros esperamos, Edgardo, esperamos que así sea, que todo funcione bien y que fuera esta misma semana. O sea, si esta misma semana nos manifiestan los honorables diputados de las diferentes bancadas que nos van a apoyar con la renuncia de Salvador, esta misma semana podemos poner la renuncia, esta misma semana se puede agendar, esta misma semana se puede aprobar y ya quedamos nosotros ya libres como movimiento político para poder ya comenzar la etapa preparatoria para la campaña de Salvador. Es en el partido Salvador de Honduras, ¿verdad? El PSH, la candidatura. Sí, nosotros, sí, Salvador está, obviamente, él es el presidente del partido Salvador de Honduras, pero igual nosotros lo que estamos buscando ahorita, por ejemplo, a través de la SISI, que es la coalición en contra de la corrupción y la impunidad, es aglutinar a la mayor cantidad de hondureños independientemente de su bandera política. Entonces, ese va a ser, digamos que uno de los ejes de campaña. No habrá elecciones primarias, internas, ahí dentro del PSH, ¿Salvador sería el único candidato presidencial o ha surgido algún otro? Bueno, en el momento nadie ha manifestado su intención de competir en las internas con Salvador, pero obviamente nosotros como demócratas y como respetuosos de la ley y también respetuosos de los estatutos del partido, si alguien más inscribe otro movimiento, iríamos internas a competir. ¿Qué probabilidades tienen la rala de ganar las próximas elecciones? Muchas, muchas probabilidades. Nosotros hemos seguido desde tiempos de la campaña para el 2021, nosotros no hemos parado de hacer nuestras encuestas, nuestros análisis, nuestros estudios y seguimos viendo que Salvador sigue siendo la persona más popular de Honduras. Lo que nos ha fallado en el pasado ha sido no tener la autorización legal para poder cuidar el voto en las mesas, pero esta vez estamos buscando la manera de resolverlo y posiblemente eso sea a través de diferentes alianzas. Eso, o sea, lo que les ha faltado es la representación del partido Salvador de Honduras en la mesa, en la mesa electoral, donde se cuentan los votos, porque ahí es el asunto. La gente puede llegar a votar por X o Y, pero la hora del conteo es la hora de la verdad, ahí es donde se decide todo. Así es. Y si el partido X, en este caso que estamos hablando, el PCH, no cuenta con la gente que defienda sus votos, ahí están listos y servidos. Correcto, mira, Salvador ganó las elecciones del 2013, solo ganó las elecciones del 2017 en alianza y ya hoy hasta en la Corte de Nueva York se dijo claramente que hubo un gran fraude y luego él, como parte de la fórmula presidencial, vuelve a estar en la fórmula ganadora en el 2021. Entonces, indiscutiblemente, Salvador tiene altísimas probabilidades, pero obviamente tenemos que buscar nosotros la manera de proteger el voto en las mesas. Y usted dijo que para eso podría generarse, producirse algunas alianzas. Sí, lo natural, así como lo que acabas de decir tú, que el oficialismo siempre se beneficia de una oposición dividida, pues obviamente el trabajo de la oposición es tratar de buscar alianzas o coaliciones, así como pasa en el resto del mundo, para poder tener mayores probabilidades de alcanzar lo que es la presidencia. ¿Qué pasa si en el Congreso le dan largas a la aprobación de esa renuncia? Bueno, vamos a buscar diferentes mecanismos, primero de persuasión y después de presión, porque nosotros consideramos que es injusto, no para Salvador Nasralla, para el país, y es injusto que se obstaculice un proceso democrático y que se manche un proceso democrático todavía a más de un año de iniciar el proceso electoral. Lo correcto por la democracia, lo correcto por el respeto al Estado de Derecho, es que se le permita a Salvador competir como cualquier otro ciudadano que tenga el legítimo interés de servir a la patria desde la presidencia. No parezca lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela, que Nicolás Maduro está escogiendo con quién va a competir. Sí, es correcto. Negándole la inscripción a la candidata que tendría más probabilidades de derrotarlo en unas elecciones limpias y transparentes, que es María Corina Machado. Así es, y esas son las cosas que no queremos ver en Honduras. O sea, nosotros no queremos que hayan obstáculos de ese tipo, que son completamente antidemocráticos, para poder tener un proceso electoral limpio. Nosotros consideramos que el proceso electoral anterior, en el 2021, fue un proceso electoral sano, fue un proceso electoral bueno. Pero si tú te recuerdas, Edgardo, realmente que no hubo mayor reclamo, no hubo mayor queja, todo el mundo quedó satisfecho con el resultado. Y nosotros lo que esperamos es que este nuevo proceso sea de la misma manera, que sea un buen proceso democrático para los hondureños, que todos quedemos claros de que el resultado reflejó la voluntad del pueblo hondureño. Pero para eso también se le tiene que permitir a todas las personas que aspiren a Salvador y a cualquier otra persona que lleguen a aspirar a la presidencia y sobre todo gente que tenga algún tipo de compromiso con el gobierno, pues que lo liberen para que pueda competir libremente. Entre los nacionalistas y, bueno, pero no tienen que agendarlo, y tienen que someterlo a votación, pero no necesitan los votos de Libre, en dado caso que Libre no prestara sus votos para aprobar la renuncia. Es correcto, o sea, con el Partido Nacional y el Partido Liberal se pueden alcanzar los 65 votos, pero nosotros consideramos que lo más sano para la democracia del país es que la votación sea unánime. No, y además el problema es que puede tener los votos, pero si no lo agendan. Ese es el primer obstáculo, Edgardo. El primer obstáculo es que se agende y el segundo obstáculo es conseguir los votos. Entonces con los votos ya vamos bien adelantados, ya casi tenemos los 65, esperamos poderlos alcanzar, pero luego va a ser el tema de que lo agenden. Ahí nosotros esperamos que la Junta Directiva actúe de manera democrática que no se traten de copiar las malas prácticas de países como Venezuela y que realmente le permitan a Salvador competir en un proceso así como fue en el 2021, un buen proceso electoral. Pues sí, imagínese que dentro del mismo Libre hay varios candidatos presidenciales. Está doña Rixi, está don Russell Tomé, está también don Jorge Calix y creo que también está don Nelson Ávila, ¿verdad? Nelson Ávila también. Ellos tienen que ir a elecciones primarias en marzo del próximo año. Sí, el Partido Libertad y Refundación, el Partido Nacional, el Partido Liberal van a ir a elecciones primarias. Nosotros si se inscribe otro movimiento también iríamos a elecciones primarias y eso es bueno para la democracia. O sea, que ganen los mejores líderes dentro de cada partido político y después que haya una contienda y que sea lo más transparente posible. Nuevamente, Edgardo, tuvimos un muy buen proceso el 2021, esperamos que no se comience a manchar este proceso del 2025 desde ahorita porque tenemos fe los hondureños que podemos volver a tener otro proceso electoral, inclusive que pueda ser hasta mejor que el 2021. Con o sin la renuncia aprobada, Salvador Narrala ya, aparte que anunció evidentemente su participación como candidato presidencial en las elecciones del 30 de noviembre de 2025, ¿va a iniciar sus giras políticas? Sí, de hecho nosotros ya iniciamos, Edgardo. O bueno, prácticamente en realidad, prácticamente no hemos parado. Pero obviamente eso se intensifica. A medida que te vas acercando a los procesos electorales, se van intensificando los viajes, se van intensificando las reuniones, se van intensificando las giras, porque es necesario ir a ver a las comunidades y a todos los lugares con mayor frecuencia que lo que normalmente se hace. ¿Basta el final o podría tomar la decisión de participar en una alianza en donde él no sea el candidato presidencial? Esta vez no, Edgardo. Salvador está dispuesto a hacer alianzas, las alianzas que sean necesarias para poder llegar a la presidencia de la República y trabajar por el bien del pueblo hondureño. Hay muchas carencias que tiene el pueblo hondureño en salud, en educación, en la parte económica, en la generación de empleo, en la situación de los costos de vida. Y nosotros consideramos que bajo el liderazgo de Salvador, todas esas situaciones van a mejorar en el país. Pero para eso, definitivamente, Salvador no está dispuesto a volver a ceder la cabeza. Ya tuvimos una mala experiencia con la elección del 2021, no se cumplió un acuerdo. Pero bueno, eso ya pasó. Hay que darle vuelta a la página. Lo importante es que las lecciones se aprenden y no se vuelven a cometer los mismos errores. O sea, que va al final y si hay una alianza, él debe encabezar la alianza. Así es. Él está dispuesto a aliarse con los movimientos políticos que deseen apoyarlo. ¿Con los partidos políticos que deseen apoyarlo? Claro, claro. Con los partidos políticos y con las personas honestas del país que quieran lo mejor para Honduras, al igual que Salvador. Porque usted sabe que se ha hablado en alguna ocasión, se ha rumorado, se ha especulado, pero igual hay que abordarlo, sobre una posible alianza de Salvador con el Partido Nacional o con el Partido Liberal. ¿Eso no se descarta? No, es que nosotros no descartamos absolutamente nada, Edgardo. Nosotros estamos abiertos a poder llevar a Salvador a la presidencia acompañados de los buenos hondureños del Partido Nacional, de los buenos hondureños del Partido Liberal, de los buenos hondureños también del Partido Libertad y Refundación y de los buenos hondureños que en realidad son la mayoría que no tienen afiliación política. En las últimas encuestas nos ha salido que casi un 60% de la población ya no tiene identificación partidaria. Entonces, esa masa de gente es la mayoría en nuestro país. Ya no hay una masa mayoritaria de un partido político, ni siquiera de todos los partidos políticos juntos. Y es eso lo que nosotros queremos, el apoyo de los diferentes grupos de personas, independientemente que tengan o no una afiliación política. El mensaje que ha tenido siempre el ingeniero Narrala es la anticorrupción. ¿Seguirá ese mismo mensaje o el mensaje va a cambiar en esta ocasión? En realidad han sido dos mensajes. El mensaje más fuerte siempre ha sido el tema anticorrupción, pero a la parte de eso siempre ha venido también el mensaje pro-inversión, pro-generación de empleo, pro-situación económica buena para todos los hondureños. Y esas van a seguir siendo las líneas importantes, porque Salvador siempre ha sido coherente. O sea, él siempre ha mantenido su misma línea, su línea anticorrupción y su línea pro-desarrollo económico para que todo el mundo tenga oportunidades económicas. El tema de la corrupción se ha prostituido, porque todo el mundo ha agarrado ese tema como bandera. O sea, no me está pidiendo consejo, pero si se lo pudiera dar, yo le diría, mire, aquí se debe de enfocar el mensaje en lo que la gente realmente necesita. Y la gente lo que realmente necesita aquí en Honduras son dos cosas. Primero salud y luego trabajo. Así es. Básicamente. Salud y trabajo. Quien se enfoque en ese tema y verdaderamente plantee soluciones, prácticas sencillas, viables, realizables, yo creo que tendría un buen reconocimiento y un significativo apoyo de la población. Usted va a esos centros de salud del interior del país, las atenciones en los hospitales son deficientes, hay tantas irregularidades. Mira, actualmente este gobierno encontró desastres en el área de la salud, ha hecho algunos esfuerzos, se le han venido abajo, porque la gente que ha puesto no le ha funcionado. Entonces, tenemos un atraso y un déficit en la atención de salud, sobre todo en la salud primaria, grave, grave, grave. Y no digamos en el tema de trabajo. Así que si mi recomendación le vale, salud y trabajo es lo que necesita Honduras, y salud y trabajo sería un buen mensaje. Totalmente de acuerdo contigo, Edgardo, y casualmente este fin de semana una amiga me comentaba, bueno, no solo a mí, sino que a un grupo de personas que ella tiene a su madre enferma, y cada vez que la lleva le recetan una inyección que no hay ni en el Seguro Social ni en los hospitales públicos, y cuesta 10 mil lempiras. Entonces, a ella le toca de su bolsa, a ella y a su familia le toca de su bolsa, 10 mil lempiras. Que 10 mil lempiras para el ingreso promedio de los hondureños es un montón de dinero. Entonces, es realmente una grosería lo que pasa en los hondureños, teniendo que costearse su salud después de pagar impuestos, que supuestamente en el pago de impuestos debería estar cubierta la salud. Entonces, sí, eso van a ser temas importantes. El tema del trabajo también. Temas como, por ejemplo, la ley de empleo por hora. Eso es importantísimo. Hay miles de miles de miles de miles de jóvenes. Yo le digo, el candidato presidencial del partido que sea, que se enfoque en el tema de la salud, con propuestas reales, que demuestre que conoce la situación, en el interior del país sobre todo, y en las principales ciudades, y además el tema del empleo sin sesgos políticos, sin cuestiones ideológicas, va a agranjearse el apoyo de la población. Estoy seguro de eso. Gracias, don Pedro. Gracias, Edgardo. Un fuerte abrazo. Gracias. Es algo que se veía venir, es algo que era inevitable. Tuvo el fin que debió tener. La demanda, la denuncia, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuatro abogados que integraban la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fueron destituidos por el Congreso Nacional en 2012. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha encontrado responsable al Estado de Honduras por esta destitución arbitraria de cuatro magistrados de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Los destituyó el Congreso Nacional el 12 de diciembre de 2012. Estos son los detalles. 12 años después de haber sido destituidos por el entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, los magistrados demandantes ganaron hoy la demanda Gutiérrez Navas y otros versus Honduras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta el reconocimiento parcial de responsabilidad realizado por el Estado, declaró la responsabilidad internacional de la República de Honduras por la destitución arbitraria e ilegal de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz, Gaequel Gustavo Enrique Gustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira, de sus cargos como magistrados y magistrada de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, así como por no haber garantizado su acceso a un recurso efectivo. Asimismo, la Corte estableció que el Estado incumplió su deber de investigar las amenazas y hostigamientos que habrían sufrido las víctimas tras su destitución, así como de adoptar medidas de protección a su favor y juzgar y sancionar a los eventuales responsables de dichas amenazas y hostigamientos. ¿De qué lado están? ¿Del lado de los delincuentes o están del lado de proteger la gente honrada de este país? ¿De lado de los que están? ¿De los victimarios o de las víctimas? Les digo, me da decepción, lo digo sinceramente. En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Honduras por violaciones a garantías judiciales, legalidad, independencia judicial, derechos políticos, protección judicial, estabilidad laboral e integridad personal de los magistrados mencionados. Se procedió de manera ilegal y arbitraria a destituir a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Constitucional. Al único que no destituyeron fue a Óscar Fernando Chinchilla, el cual después fue premiado como fiscal general de la República y después reelecto de manera totalmente ilegal. Esto era un plan preconcebido, siempre lo manifesté así, de parte de Juan Orlando Hernández, para ir planificando después lo que constituyó con los magistrados que sustituyeron a estos que tiene usted en pantalla y que fueron destituidos, la reelección ilegal. En razón de las violaciones declaradas, la Corte ordenó diversas medidas de reparación, entre que se pague una indemnización compensatoria a las víctimas, que se realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad, que se adopten las medidas legislativas y de otro carácter necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares establecidos en la sentencia respecto de la estabilidad e inamovilidad en el cargo de quienes ejercen la función judicial. Aquí es donde se abre otra puerta para que una vez que hay un reconocimiento ya declarado por la cuenta interamericana, el Estado de Honduras puede ejercer lo que se llama un derecho de repetición. Es decir, el Estado tiene que pagar esta indemnización, pero el Estado debe también tomar acciones contra aquellas personas que participaron en esta destitución para que sean ellas en última instancia las que también devuelvan eso al Estado, porque fueron esas decisiones tomadas al margen de la ley las que le terminaron ocasionando esta responsabilidad al Estado y sobre la cual tenemos que pagar a todos los hondureños. Los magistrados fueron electos para un periodo de 2009 a 2016. El 10 de diciembre de 2012, el Congreso Nacional nombró una comisión para analizar la destitución de los magistrados. El 12 de diciembre de 2012, en un madrugón en el Congreso Nacional, los magistrados fueron destituidos. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Sobre ese tema, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Rebeca Lisset Raquel Obando. El Poder Judicial de Honduras, ante la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la institución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional en el año 2012, manifiesta su plena voluntad y compromiso para el cumplimiento de la misma en lo que respecta a este poder del Estado. recalcamos que esta sentencia es un precedente importante para la función judicial y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Seguimos adelante con nuestra misión de administrar justicia de manera imparcial y eficiente, en beneficio de la sociedad hondureña, en cumplimiento de nuestros compromisos internacionales. La abogada Rebeca Lisset Raquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, hoy a las 2.36 de la tarde, a las 12, perdón, quítame el rótulo, 12, gracias, 12 y 36 del mediodía de hoy, 1 de abril, en su cuenta de redes sociales. La ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que fue destituida en esa ocasión, Rosalinda Cruz Equeira, aseguró hoy, a través de HRN, que quedó evidenciada la injerencia de otros poderes del Estado en la Corte Suprema de Justicia, en ese año, en 2012. Evidentemente, la sentencia dictada hoy por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así lo evidencia. Pero en el caso nuestro, fue la injerencia de dos poderes del Estado en la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, la Corte Suprema de Justicia, y todos lo sabemos, se ha ido politizando, y eso es totalmente inadecuado aquí y en cualquier lugar del mundo. La injerencia es tan obvia y es tan pública que realmente, como ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que trató realmente en todo su tiempo, los cuatro magistrados destituidos, de aplicar la ley. Pero muchas veces la aplicación de la ley no gusta a los poderes del Estado. Y eso movió a las autoridades a removernos. Si ustedes recuerdan, nos dijeron cosas tremendas, y una de las... de lo peor que nos dijeron es que estábamos ligados con el crimen organizado. En ese sentido, fue una acusación tan fuerte que públicamente, yo particularmente reté al entonces presidente de la República diciéndole que nos probaran que nosotros estábamos ligados con el crimen organizado. Y hemos visto el resultado en estos últimos tiempos de quienes están ligados con el crimen organizado. Nosotros estábamos ligados, sí, pero con la Constitución de la República y las leyes. De más está preguntar por qué el Ministerio Público anterior nunca hizo nada para procesar a quienes incurrieron en esa destitución arbitraria e ilegal de estos cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. De más está decir. Bien lo decía el abogado Juan Carlos Barrientos, doctor en Derecho Constitucional, que este era un plan preconcebido por el entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, para el tema de la reelección, para el tema de las sedes, entre otras cosas. El único que no fue destituido de la Sala Constitucional fue el abogado Oscar Chinchilla, que después fue nombrado fiscal general y luego fue reelecto como fiscal general. Y entonces, evidentemente, nunca iba a procesar, ni él ni los otros fiscales que se las tiran de grandes luchadores contra la corrupción, nunca procesaron a quienes cometieron estas arbitrariedades y estas ilegales. Bueno, si de hecho nunca procesaron, no hubo ni un tan solo requerimiento fiscal en los ocho años de gobierno contra el expresidente Juan Orlando Hernández, ni por temas de corrupción, ni por temas de narcotráfico. Y contra esa gente, ¿qué responsabilidad se va a deducir? Hoy, sobre ese tema, el abogado Edmundo Orellana, exfiscal general del Estado, no dudamos que así será, haciendo referencia al tuit de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. No dudamos que así será, pero solo si la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público radican acciones en las instancias respectivas, haciendo la diferencia con los procuradores y fiscales que sustituyeron. Gracias. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el CONADE, también ha emitido un comunicado sobre este tema. Leemos un par de párrafos, cuatro párrafos. Dice lo siguiente, al menos 19 sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Honduras desde 1988. Las 19 sentencias contra el Estado de Honduras han tocado temas profundos y estructurales que van desde violaciones del derecho a la vida de defensores del ambiente, inseguridad jurídica sobre la propiedad territorial de las comunidades garífunas, el sistema penitenciario y casos de ejecuciones extrajudiciales. El segundo párrafo, con la nueva sentencia emitida este lunes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, suman al menos 19 contra el Estado de Honduras desde que se emitiera la primera en julio de 1988. Ricardo López, delegado adjunto 2 del CONADE, declaró que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratifica las violaciones a los derechos humanos que se cometieron contra los magistrados y que fueran denunciadas oportunamente por este ente estatal. Desde el momento que se suscitó el hecho, el CONADE atendió, orientó y brindó un espacio para que los magistrados destituidos se reunieran para presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El 12 de diciembre del 2012, el Congreso Nacional decidió por mayoría de 97 votos de los 128 diputados la remoción de cuatro de los cinco magistrados integrantes de la Sala de lo Constitucional, los abogados Rosalinda Cruz Sequeira, José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma y José Francisco Ruiz Geckel. 97 de los 128, hubo un nacionalista, bueno, entiendo que varios nacionalistas que tuvieron valor de enfrentársele ahí al presidente del Congreso, en ese entonces Juan Orlando Hernández. Uno de ellos fue Antonio César Rivera Callejas, que en su cuenta de redes sociales dijo lo siguiente, hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentó el acta de notificación del caso Gutiérrez Navas y otros versus Honduras, es decir, la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional del año 2012. Mi voto fue en contra de dicha destitución, aquí mi intervención en esa sesión. No tengo el placer de conocer a tres de los cuatro magistrados, no es que van a ser suspendidos, que van a ser destituidos el día de hoy, si conozco a una de ellas, a la abogada Rosalinda Cruz de Williams, una extraordinaria jurista, hija del expresidente Ramón Ernesto Cruz, una extraordinaria abogada, una extraordinaria dama, que no se apresta a los arreglos con la justicia, una señora que estudia derecho, que imparte derecho, y no puedo hablar por los demás magistrados porque no los conozco. ¿Qué va a pasar el día de mañana, compañeros diputados y diputadas, cuando la sala de lo penal emita una sentencia y a los magistrados desde la sala de lo penal vengan diputados a decirle, bueno, no nos gusta esa sentencia de la sala de lo penal, destitución. Y el día pasado mañana los de la sala de lo civil y a los diputados no nos guste, destitución. Estamos sentando un precedente funesto. Hoy el diputado no es diputado, hoy no legislamos, hoy no creamos, reformamos, decretamos ni derogamos leyes, hoy juzgamos las sentencias del Poder Judicial, hoy somos omnipotentes, todos abogados, todos juristas y todos calificados para decir que esta sentencia fue o no fue conforme a derechos. Creo que nos estamos extralimitando con el poder, mi voto presidente va a ser no en contra. Muchas gracias. La Procuraduría General de la República, la PGR, en su nota de prensa, en el, vamos a leer a partir de el párrafo número 4, la Procuraduría General de la República coordinará las acciones con las instituciones estatales vinculadas, entre ellas, Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional y Secretaría de Derechos Humanos para el cumplimiento efectivo de la sentencia del Alto Tribunal Interamericano. En ese sentido, la PGR, como representante legal del Estado, hace suyo el compromiso de seguir aportando a la construcción de instituciones sólidas y al respeto de los poderes legalmente constituidos, reafirmando el compromiso del gobierno de la presidenta Xiomara Castro en su política de respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas del sistema interamericano de derechos humanos para construir un Estado donde prevalezca la justicia, la verdad, la no repetición y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos. La PGR se reserva el derecho a ejecutar o a ejercitar las acciones judiciales correspondientes en contra de los funcionarios que a través de sus acciones motivaron el resultado de la referida sentencia. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, la calificadora Standard & Poor's dijo que Honduras está entre los países con un riesgo económico extremadamente alto. La calificadora Standard & Poor's calificó a Honduras entre los países con un riesgo económico extremadamente alto según el último informe de la industria bancaria nacional. Honduras fue calificada con ocho puntos de diez. Diez representa la peor nota posible. Honduras sale calificado como el país que más mal comportamiento ha tenido en Latinoamérica en este indicador ya aquí sacar ocho como calificación es la peor calificación que se puede tener solamente Haití, Venezuela y Nicaragua están peor que Honduras. El informe revela que la estrecha diversificación de la economía de Honduras, su alto nivel de pobreza y un gran sector informal restringen el acceso al crédito. Además, el Estado de Derecho y las instituciones políticas débiles, así como la alta percepción de corrupción siguen planteando riesgos para la resiliencia de la economía. Esto viene solo a inyectarle más presión y tensión a la economía en este momento. Recordemos que todos estos indicadores que se evalúan son indicadores que también se evalúan con otros países en la región de Centroamérica en donde Honduras está muy alejado en temas de competitividad arriba con el riesgo país y esto limita la llegada de inversión extranjera. La regulación bancaria de Honduras sigue estando por rezagada con respecto a los estándares internacionales. Cualquier inversionista que quiera poner su dinero en el país, que quiera hacer una inversión importante ya sea nacional o extranjero, ve estos indicadores y estos indicadores muestran las condiciones que el país tiene para que sus inversiones puedan tener los resultados adecuados para que puedan ser rentables sus inversiones y cuando cualquier inversionista mira este indicador que publicó Standard & Poor's y lo compara con el comportamiento que tiene, por ejemplo, El Salvador que tiene Colombia, que tiene México, que tiene Costa Rica, que tiene Panamá, evidentemente va a ser muy difícil que quiera venir a poner su dinero en Honduras. En este mismo sentido opinó el diputado Jorge Calix a través de sus redes sociales. Seguimos estancados porque los problemas estructurales de Honduras siguen sin solución. El día de hoy pude leer la evaluación BICRA realizada por Standard & Poor's. Lamentablemente Honduras nuevamente fue calificada con 8 de 10. 10 es la peor nota posible. Según la calificadora Honduras continúa con temas pendientes por resolver como la falta de institucionalidad, elevada percepción de corrupción y alta informalidad. Adicionalmente la Comisión Nacional de Bancos y Seguros muestra débiles avances en regulación. Todo esto nos lleva a estar ubicados entre los países con mayor riesgo económico de la región. Nos toca ser autocríticos y pensar en las reformas claves que nos permitan generar mayor certidumbre y un clima favorable para atraer la inversión y la generación de empleo. Finalmente traer una CISI sin condiciones otra tarea pendiente del gobierno resulta imperativo para generar confianza y credibilidad. Claudia Almendares Noticieros Hoy mismo Mucha atención al siguiente comunicado de Canal Deportes TBC El canal que tu pasión merece Comunicado Ante la reciente aparición de algunas empresas de televisión por cable cableras que ofrecen fraudulentamente la señal del Canal Deportes TBC engañando la ciudadanía la Corporación Televisentro aclara 1 TBC adquirió y registró los derechos de transmisión de los partidos de nueve clubes de la primera división del fútbol ante la oficina de derechos de autor Dirección General de Propiedad Intelectual dependientes del Instituto de la Propiedad por lo que es la única empresa autorizada en Honduras para transmitir los encuentros que lleven a cabo estos equipos cuando jueguen como local Los contratos de los clubes con deportes TBC se realizaron en total apego al marco regulatorio nacional en temas de competencias derechos de autor y derechos conexos la ley marco de telecomunicaciones y el código de comercio así como la constitución de la república y los tratados internacionales de la misma forma están amparados por los estatutos de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras Los derechos de transmisión constituyen la mayor fuente de ingresos que tienen los equipos para financiar una parte importante de sus planteles apoyo a reservas y ligas menores El canal no tiene exclusividad con ninguna cablera por lo que cualquier empresa que ofrece los servicios en forma legal puede adquirirlo tal y como lo permiten las leyes referidas para que estas empresas puedan incluirlo dentro de su programación deben firmar un contrato con TBC quien tiene los derechos de transmisión de 9 de los 10 equipos siempre de conformidad a lo que establece la ley gracias a las negociaciones que hemos hecho hasta ahora más de 20 cableras se han acercado y firmado un contrato con nosotros para poder difundir los partidos de forma legal y correcta en Corporación Televisentro estamos en contra del irrespeto a los derechos de propiedad y clamamos por el cumplimiento de la legislación vigente tantas veces referida es por eso que queremos reiterar que únicamente las cableras que firmaron un contrato con TBC están autorizadas para incluir el canal de deportes cualquier empresa que lo haga sin haber firmado contrato está incumpliendo con las leyes del estado hondureño y generando daños y perjuicios a los titulares de los derechos de propiedad infringidos es ilegal que personas a nombre de una cablera que no tenga los derechos de transmisión del canal deportes TBC ofrezcan sus servicios como parte del paquete comercial de esa empresa es ilegal que plataformas de pago o gratuitas transmitan los partidos o cualquier programa del canal deportes TBC en territorio hondureño todo este tipo de acciones afectan el comercio incentivan la competencia desleal y perjudican el clima de negocios en nuestro país y los más afectados son los equipos de fútbol que dependen económicamente de este modelo de negocios de acuerdo con el instituto de la propiedad toda empresa que transmita sin autorización la señal de quien paga los derechos se expone a multas y sanciones penales además del pago del daño y perjuicio según se establece en el código penal de honduras reiteramos que deportes TBC no es una empresa de televisión por cable sino que es un producto que se ofrece a todas las compañías cableras de honduras para que puedan ofrecerlo a sus suscriptores el ministerio público en su cuenta de redes sociales ha anunciado hoy si pueden poner la foto en grande por favor la foto completa que se ha juramentado como nuevo director general de fiscales al abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos el abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos se convierte a partir de hoy 1 de abril como nuevo director general de fiscales del ministerio público esto es lo último en noticias hablando el ministerio público se presenta requerimiento fiscal con orden de captura para ex magistrado del tribunal superior de cuenta el ministerio público a través de la fiscalía especial para la transparencia y combate a la corrupción pública presentó requerimiento fiscal con orden de captura en contra de Juan José Pineda Varela Ricardo Rodríguez Douglas Javier Murillo Barahona Santiago Antonio Reyes Paz y Karen Yadira Martínez todos ellos ex funcionarios del tribunal superior de cuentas a quienes se les acusa de influir en la institución con el fin de favorecer a terceros con sus auditorías con información manipulada todo dio inicio el pasado noviembre de 2023 cuando se recibió una denuncia anónima en el ministerio público donde se manifestaba que en el departamento de auditoría del sector municipal del tribunal superior de cuentas varios empleados por órdenes superiores estaban realizando actos irregulares como ser la destrucción y ocultamiento de documentos relacionados a finiquitos de algunas municipalidades fue así que de inmediato equipos de la ATIC procedieron a realizar las investigaciones correspondientes esto ha sido todo por hoy gracias por su atención buenas noches y que estén bien y que estén bien y que estén bien